Vengo de Tobias, la inspección de Nimaima. Nosotros somos desplazados por la violencia, por un grupo armado. Vivíamos cuidando una casa, pero había tiempos de elecciones para alcaldes y esto así de los municipios. Y de un momento a otro llegaron a la casa a sacarnos, así, como si nada. Soy Yusbeiri Alexandra Triana Medina, tengo 16 años. Vivo aquí en Alfonso López, Bogotá, en el sur de Bogotá. Y vivo con mi papá, mi mamá y mis tres hermanos. Los últimos dos años que estuvimos allá vivíamos con mi abuela, en la casa de ella. Y la vida allá era un poquito más fácil, pues por lo que le digo, había menos gastos. Acá si trabaja tiene y si no trabaja no tiene. Pues allá si había una semana que no había trabajo, pues uno se sostenía con lo que uno mismo cultivaba. Y pues de todas maneras uno trataba de hacer su mercado cada ocho días. Y era como más cómodo. Me iba a las moliendas así como cualquier otro y algo ganaba uno. Acá pues la diferencia es que aquí sí toca pagar de todo a todo. Si se iba a salir dos, tres cuadras, bueno, las andó. Pero si estuvo para el bus, pudo salir y si no, no. Entonces que por allá en el campo unos dos, tres horas y uno se dio a pie. Y por acá sí ya no se le me dio uno a eso. Nosotros de ahí salimos con... salí yo con mi papá. Nosotros nos salimos de ahí de la casa una mañana en la madrugada. Nos fuimos para Faca donde una hermana y mi papá. Y ya más unos días despuesito, enseguida se tuvo que ir mi mamá y mis hermanos. Y fuimos a vivir cinco años en Faca y nos organizamos. Mi papá trabajaba en Floras o en lo que saliera, mi mamá por días. Ya nos organizamos porque nos fuimos a quedar en la casa de una tía mía. Pero es incómodo llegar uno ahí de... de arrimado. Entonces mi papá vino a hacer unas vueltas aquí a Bogotá. Y un tío le ayudó a conseguir por ahí un trabajo en una obra de construcción. Y se vinieron los dos a trabajar. Y entonces fueron y me trajeron. Y dijeron que ya nos íbamos a organizar porque mi mamá y mi papá vivían con mi tío. Entonces que no, que nos veníamos y que nos organizábamos. Y llegamos aquí a Bogotá otra vez. A empezar prácticamente de cero es porque... Pues podía que mi papá y mi mamá tuvieran trabajo, pero... Para nosotros era otra vez difícil porque... Llegar y sin amigos, sin nada. Y sin saber uno dónde meter la cabeza porque esto es súper nuevo. Llegar uno y vicio por todos lados, carros por todos lados. Eso es difícil. Y nada, nosotros llegamos de una vez aquí a este barrio porque mi mamá y mi papá vivían era en el norte con un tío. Y llegamos aquí directamente, al sur. Gracias a Dios dimos con esta casita, pues queda en la loma. Pero para mí el problema era vivir, tener que compartir todo. Siempre que iba a conseguir un arriendo, que cuántos niños eran. Teníamos problema porque con cuatro niños y... Y los otros apartamentos con más niños. Entonces ya, por eso se dio que vinimos a parar aquí, esta casa. Cuando nosotros tuvimos que salir de allá, yo tuve que devolverle el mismo año a ella. No le conseguí cupo por ningún lado de faca. Y tuvo que volver a repetir el año que ella ya había pasado allá. Si no, era el tiempo en que ella ya este año saliera del colegio ya. Me daba mucha rabia cómo me trataban en el colegio cuando llegué. Pues por ser nueva, nadie me quería. Me decían que era enchapada la antigua. Muy poquita gente me hablaba. Y los que me hablaban era para hacerme fastidios por todo lado. Eso me trataban todo feo. Como siempre, a las patadas y con groserías. Eso es lo más duro. Y llegar uno y no conocer a nadie. Uy. Para mí es un ambiente pesado porque no estaba acostumbrada a vivir todas esas problemáticas que se viven acá. Por ejemplo, aquí en el barrio. La drogadicción sobre todo. Aquí este parque se llena todos los benditos días. Y hay que cerrar puertas y ventanas para que no entre ese olor a marihuana y esas cosas. Y pues un poquito de las pandillas, pero nosotros no hemos tenido problemas de eso porque gracias a Dios mis hermanos son calmados aquí en la casa. Y ellos de la casa al colegio y a veces salen aquí a jugar. Hay muchos niños y son súper discriminados. Hay niños en situación de desplazamiento que ya eso como que no se vea notado. Los niños, por ser de esta localidad, uno piensa que es gente humilde como los demás. Pero más sin embargo, en los colegios no... Puede ser que los profesores, bueno, sí, bajen nota en comportamiento, disciplina y eso. Pero no se demuestra respeto ante los docentes. Entonces no hay como ese orden en el colegio que uno diga me gusta porque lo hacen a uno respetar. Lo hacen a uno respetar mientras que esté un docente enfrente del resto. Antes la lleva a uno peor porque dicen que es que uno necesita de un profesor o del papá para que uno lo defienda. Entonces sería chévere de verdad que en los colegios existiera como talleres, cosas lúdicas, cosas que llamaran la atención de los demás que quisieran ver que todo mundo merece respeto. Todo mundo merece respeto.